Cuando me dijo Alberto, pues bueno, lo que hace que estuve con él de venir aquí, pues bueno, prácticamente también sin pensarlo, desde que vivía, que está ahí en uso de efecto, ¿no? Y bueno, luego ya cuando me enteré de lo que era la sesión, pues si lo vi que era innovar y emprender, y que a veces hace para creer, pues bueno, hubo un momento que no sabía muy bien cómo enfocarlo, hasta que más o menos ya he conseguido un poco, bueno, plantear la idea que, o bueno, la experiencia que os quiero comentar, ¿no? Es mi experiencia y la experiencia de la organización en la que trabajo, ¿no? Pues bueno, yo soy Guillermo Láñez Sánchez y entré en la Administración Pública de Educación Provincial de Sobra en 1997. No soy licenciado en Derecho y cuando entré ayer en la Deputación, pues bueno, le dieron hacer cosas de patrimonio, cosas de personal, cosas de comunicación. Daos cuenta que era una organización bastante pequeña, comparada con las organizaciones que tienes aquí. Y bueno, allí pasé los primeros años, ¿no? Haciendo papeles en trabajos, pues, burocráticos, y bueno, y sigo, obviamente, lo sigo haciendo. No, la Diputación de Soya, para que os hagáis una idea, tiene unos 500 empleados y maneja unos 50 millones de presupuestos al año, ¿no? Eso comparado con las Diputaciones Forales, el que yo estoy hablando con José Félix, un compañero de la Diputación de Vizcaya, y claro, pues esto podría ser un pacto de la Diputación de Vizcaya, ¿no? Bueno, un pacto, me hicieron una habitación pequeña. Bueno, yo, dentro de la Diputación, al final me metieron por hacer concatación pública, ¿no? Como más o menos sí que somos empleados públicos, a ver lo que es la concatación pública, todo lo asustimos, yo, cuando me piden expedientes, y los que seáis arquitectos, ingenieros, o que necesitéis algún expediente, saber lo que significa un expediente de concatación pública, y que luego se nos vayan, que son para dos meses, con él, ¿no? Bueno, ahí estoy gestionándolo con Ana, con Gustavo, y bueno, entre los tres desde aquel momento nos entendimos bastante bien, y bueno, conformamos lo que sería una red de... En aquel momento, claro, y ahora ya entiendo lo que son las redes... ...y bueno, pues bueno, Gustavo es un administrativo, ¿no? Yo soy técnico, soy administrativo, Gustavo en el momento, pues ya tuvo una idea, ¿no? Que era poner en funcionamiento una aplicación informática para el supo de trabajo, ¿no? Un workflow sólido, ¿no? Yo no tenía ni idea, o no, yo llegué a la computación y yo no había tomado ni un ordenador, ¿no? O sea, empecé con el WordPress y luego ya, eso sí, me he actualizado bastante, ¿no? Gustavo es una persona muy insistente, ¿no? Y a mí me lo contó tantas veces, tantas veces, que al final le dije, vamos a poner en funcionamiento, ¿no? Y yo realmente no sabía ni lo que estábamos poniendo en funcionamiento, ¿no? Estuvimos trabajando, pues, cerca de cuatro años, ¿no? Con la aplicación informática y hasta que salió un premio de calidad en la Junta de Castilla y Lerón Nos presentamos y lo ganamos Tampoco tenía ni idea de lo que era calidad, había la gestión de calidad, ni los procesos, ni absolutamente nada Lo ganamos por la insistencia de Gustavo en su actitud en poner en marcha una idea Luego yo tuve la actitud de ponerme a estudiar calidad y de inventarme la memoria, ¿no? Porque yo no digo que no tenía ni idea, ¿no? Pero bueno, el hecho es que nos dieron un premio en la Junta de Castilla y Lerón Con la mejor práctica en la Administración Local de la Junta de la Unidad Autónoma Luego conseguí una menina en el Instituto Nacional de las Administraciones Públicas Y luego lo llevé al Instituto Europeo de las Administraciones Públicas, ¿no? Entonces ahí estuve, perdón, pues, trabajando sobre la idea de otro compañero, Gustavo Y, bueno, y llevando, pues, yo creo que a la organización a sitios hasta donde antes no habían llegado, ¿no? Luego me enteré de que cuando ya me fui a Lume, ¿no? Ya empecé a tener contactos y relaciones con la Lume, ¿no? Y te mandaban libros y te mandaban cuestiones, ¿no? Pues, bueno, me enteré que lo que habíamos puesto en práctica de alimentación Bueno, luego también por el libro que tenían Ikiñaki y Alberto Ahí también se hablaban de estos temas, ¿no? De que los workflow eran aplanadores, bueno, aplanadores de la humanidad, ¿no? Aplanadores de la Uso y todas esas cosas, ¿no? Todo esto me enteré de, bueno Bueno, luego Gustavo, pues, nos dejó y se marchó, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues, bueno, luego ya una inmolación pública dentro de la Diputación se amotó, ¿no? Porque yo no tenía ninguna autoridad, ningún poder y cuando intentaba salir a mejor lado fuera de algún departamento Literalmente me miraban como un lunático, ¿no? Nadie me hacía caso y nada, ¿no? Entonces, ¿qué decidí? Pues, en el año 2007, abrí un blog, ¿no? Tampoco sabía de que era un blog, pero me habían dicho que podía ser algo rentable, ¿no? Y el hecho rentable es porque estoy aquí, ¿no? Pues, lo que estoy aquí es gracias a este caso que di, ¿no? A ver de abrir un blog, ¿no? Cuando me abrí un blog, pues, bueno, me estoy a la nube y ahí... Pues, bueno, inicialmente, como que estoy con mucho miedo a la nube, me pusé... Iniciaba las publicaciones y claro, pues, la nube te da miedo, ¿no? Porque ahora era loco, que en aquel momento, pues, yo era una persona desconocida. Intenté hacer publicaciones de lo mío en editoriales y ninguna editorial me publicaba. Porque yo no era ni un detrado, no era un juez, no era un secretario. Yo no era nadie, ¿no? Y claro, yo me puse a hablar de contratación y literalmente yo tenía miedo, ¿no? Tenía miedo tanto de que dentro de mi organización me pudieran decir, como lo de fuera, que me volviera a caer, ¿no? Y estuve cerca de un año con... Este es el personaje de la película de jovencito, el joven Chico Sánchez-Stein. A mí, eso es una película que yo le tengo cariño. Y me siento un poco identificado, ¿no? Con él, ¿no? ¿Qué aprendí en la red? Pues, bueno, la red en el momento que estuve en la red, pues, bueno, sobrecontratación, aprendí, un montón, más cariño a la red, pues, va a servir para aprender un montón de cualquier tema, ¿no? Temas que directamente nos acepten o temas que, por así decirlo, empiezan a ser tangenciales, ¿no? Porque cuando se está ahí, pues, empecé a aprender de blogs, empecé a aprender de wikis, empecé a aprender de administración electrónica, de gestión de conocimiento, porque me tocaba el Iñaki y Alberto en su blog, ¿no? De otras cosas, ¿no? Empecé a escribir muchas...